Bienvenidos a la asignatura Inteligencia y Análisis de Datos. Este curso introduce al estudiante al uso y desarrollo de herramientas analíticas aplicables para entender, analizar y evaluar los cambios y oportunidades que se presentan en las organizaciones. Los contenidos generales que el curso aborda son los siguientes, estadísticas, descriptivas y visualizaciones, distribuciones estadísticas, exploración y limpieza de datos, modelos de regresión lineal y regresión logística. Al finalizar el curso, el estudiante será capaz de implementar soluciones usando software estadístico y crear visualizaciones. Te damos la bienvenida a esta asignatura, esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos. Gracias. 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 Gracias.